Gracias. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, teachers. Good evening. Good evening. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su fin de semana? Bien. Bien. Muy bien. Entonces, esperemos unos cinco minutitos a que se conecten las demás personitas para que podamos empezar con la clase. Bien. 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 Ok, como les vendía diciendo Entonces, ¿están con sus padres? ¿La persona que les acompañe durante la clase? Para dirigirme a ellos por un momento Sí Así que por favor, si también nos pueden acercar a la cámara Un momento A ver, muy bien Entonces, si todos me están escuchando Les voy a ir comentando Que vamos a hacer unos pequeños cambios en las clases Ahora Es lo que vamos a hacer Al inicio de cada clase Se va a reproducir un video De unos alrededor de 2 a 4 minutos Una o dos veces Al inicio de cada clase Ok Este video va a ser una introducción al tema Que se va a ver durante esa misma clase Y de ahí pasaremos Después de repetir este video Una o dos veces Vamos a pasar a dar lo que va a ser El contenido de la clase Ok Cuando veamos lo que es el contenido de la clase Se les va a mandar al final de la clase Una tarea a los niños Para que ustedes les puedan ayudar Los niños Como realizar estas actividades Ok Una pregunta profe Es que Estoy con No estoy con No estoy con mi mamá Ni con mi papá Solo estoy con Con mi abuelita Y con 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 un hermano Ya no pasa nada Con tal de que Se los puedas explicar a ellos Mientras tanto Les voy a continuar Comentando lo que se les venía diciendo Aparte de esto Si tenemos tiempo Al finalizar la clase Podríamos repetir el video Una última vez En los últimos dos minutos de clase Que veamos Ok Y aparte de eso El mismo contenido Se va a estar repitiendo Durante una cantidad de tiempo específica Puede ser por una semana O dos semanas Hasta que los niños Aprendan este tema Ok Entonces Desde el viernes pasado Estábamos viendo Lo que eran los días de la semana Y vamos a estar viendo Durante esta semana El mismo contenido Hasta que los niños Puedan aprender Lo que son los días de la semana De memory Ok ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok Teacher ¿Alguna persona Que tenga alguna pregunta? Mientras tanto Teacher Yo no escuché Yo recién entro Ya Lo que se les estaba diciendo Era ¿Cómo vamos a cambiar Las clases A partir de ahora? Al inicio de cada clase Vamos a ver Un video Entre dos a tres minutos Entre dos y cuatro minutos Y lo vamos a repetir Una o dos veces Para introducir El tema de la clase De ahí Vamos a pasar A ver el contenido De la clase Y Si nos da Sobra tiempo Al finalizar La clase Podemos utilizar Los últimos dos minutos Para volver a repetir El video Una vez más ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se les va a mandar Actividades Pueden pedirle a sus padres Que les ayuden En estas actividades ¿Ok? Entonces Si alguna persona Alguna pregunta Pueden Decirme ¿Cuál es su pregunta? Segunda Ok Entonces Si se acuerdan Que la semana pasada Se les puso Un video Acerca de los días De la semana pues esta semana también se les va a poner al inicio de la clase un video acerca de los días de la semana. No, pues que el internet no pudo escuchar toda la canción, el internet estaba medio raro. Como les venía diciendo, estamos viendo lo que son los días de la semana. Este contenido lo vamos a ver durante toda esta semana hasta que ustedes lo puedan memorizar. Entonces, vamos a iniciar la clase. Una canción, si es posible también, por favor, pueden repetir la canción y tratar de... Recuerden que los micrófonos silenciados cuando se den la canción para que todos puedan escuchar bien. La canción, si es posible también, por favor, pueden repetir la canción ¡Suscríbete! 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 Muy bien, entonces, empezando con el contenido de nuevo, igual que la semana pasada, se les va a poner un documento, denme un segundito, ya voy a compartir pantalla. Ok, ok, ya que pueden ver el documento, denme un segundo, voy a agrandar la letra. Ok. ¿Y cuándo veo la letra? Porque no he escrito nada todavía. A ver, para los que se acuerdan del viernes, vimos los days of the week, que son los días de la semana. ¿Alguien se acuerda cuáles días de la semana vimos la clase pasada? ¿Qué otra vez vimos? Monday, Tuesday, Day Day, Wednesday, Wednesday, Friday, Sunday, Sunday, Friday. Muy bien, entonces, si los que se acuerdan de los que eran los días de la semana, ya pueden silenciar sus micrófonos. A ver, Amy, ¿tienes alguna pregunta? No, Amy, ¿no tienes ninguna pregunta? Ok, entonces, como les había dicho la semana pasada, el primer día de la semana es el día Monday. ¿Qué día es el día Monday? ¡Lunes! 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 Una pregunta, ¿a quién es el día de la semana de hoy? ¡Lunes! ¡Monday! 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 Muchas gracias. ¡Monday! Entonces, también hay que recordar que deben de mantener los micrófonos apagados cuando terminen de hablar, ¿correcto? Entonces, ya sabemos que el primer día de la semana es el día Monday. Por favor, escúchenlo y los papitos que le estén ayudando a los niños también tenemos que tomar en cuenta que la pronunciación del inglés no es solamente... A ver, no es solamente la que vemos aquí, sino que también es la pronunciación, no solamente lo que se lee, porque si es la pronunciación de Monday, se pronunciaría así. Monday, ¿ok? A los que le digan a los niños, por favor, tratemos de también aprendernos cuál es la pronunciación para que nuestros niños también puedan aprender bien cómo se dicen las palabras, ¿ok? Lunes es Monday. ¡Monday! Ahora, al igual que la semana pasada, se les va a estar llamando uno por uno para que puedan repetir ¡Monday! Lunes. A ver, empecemos con Alexis Saldarriaga. ¡Monday! Muchas gracias, Alexis. Alondra Caiza, ¿puedes repetir Monday? ¡Monday! Muchas gracias. A ver, Caleb González, ¿puedes repetir Monday? ¡Monday! Sí, estás bien. Muy bien, muchas gracias. ¡Monday! A ver, continuemos con Amy Tagle. ¡Monday! 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 Muchas gracias, Amy. A ver, Joshua, ¿puedes repetir Monday? Se te cortó a mitad de la palabra. ¿Puedes volverlo a decir, por favor? ¡Monday! Muchas gracias. A ver, Julieta, Chango Luisa, ¿puedes repetirlo, por favor? ¡Monday! 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 Muchas gracias. A ver, ahora, María Saldarriaga. ¡Monday! 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 Adrián, ¿puedes repetir Monday? Muy bien, muchas gracias. Matías Tandazo, por favor, ¿puedes repetir monday? Muy bien, entonces continuemos con Zapiel Toapanta. ¿Puedes repetir monday? Muy bien, monday. Entonces, ya que sabemos lo que es el día monday, que es el primer día de la semana, el día lunes, ¿sabe alguien aquí cuál es el día de la semana que sigue, aparte después del lunes, en inglés? ¿Qué es? Day, porque day significa día. Entonces, cada día de la semana termina en la palabra day, ¿ok? Entonces, el día martes, te dice Tuesday. Mañana va a ser martes, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir Tuesday. De igual forma, se les va a estar llamando en orden para que cada uno pueda decir. Alexis Saldarriaga. A ver, Alexis Saldarriaga, ¿puedes repetir Tuesday? A ver, Alexis Saldarriaga, ¿puedes repetir Tuesday? Tuesday. Muchas gracias, Alexis. Ahora, Alondra Kaisa, ¿puedes repetirlo tú también, por fa? Tuesday, Alexis, por favor, enciende tu cámara. Un segundo, Alexis, por favor, enciende tu cámara. Debemos de mantener nuestras cámaras encendidas durante la clase. Es obligatorio que tengamos nuestras cámaras encendidas durante la clase. Ahora sí, Alondra, ¿puedes repetirlo, por favor? Tuesday. Tuesday. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Galef González. Galef, ¿puedes repetir? Muy bien. Tuesday. Muchísimas gracias, Galef. A ver, Amy Tagle, ¿puedes repetir Tuesday? Tuesday. Muy bien, Amy, muchas gracias. Ahora, Joshua Mesía, ¿puedes repetir Tuesday? Tuesday. Muy bien. Continuemos con Julieta Changoluisa, por favor, ¿puedes repetir Tuesday? Tuesday. Tuesday. ¿Puedes repetirlo una vez más, por favor, que se te escuchó entrecortado? Tuesday. Tuesday. Muy bien, muchas gracias, Julieta. A ver, continuemos con María Saldarriaga. Tuesday. Se te cortó antes de tiempo. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Tuesday. Tuesday. Muy bien, muchas gracias. Continuemos con Adrián. Tuesday. A ver, escúchame y lo repitas después de mí, ¿ok? Tuesday. 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 Con T. Tuesday. 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 Muy bien, Adrián, muchas gracias. Continuemos con Matías Tandazo, por favor. Tuesday. Muy bien, Matías, muchas gracias. Y Sabriel, ¿tú apanta? Tuesday. Muchas gracias, Sabriel. Lo dijiste bien, es Tuesday. ¿Qué día de la semana es el día Tuesday? Martes. Martes. Muy bien. Martes el día. Martes. Entonces, vamos a continuar. A ver, ¿qué día viene después del día martes en inglés? Miércoles. Miércoles. Wednesday. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ya que sabemos que el día miércoles es el día Wednesday, Wednesday. Denme un segundito. Ok. Entonces, ya que sabemos que el día miércoles se dice Wednesday, Wednesday. Entonces, vamos a pasar a la pronunciación, ¿ok? De nuevo, se les va a estar llamando uno por uno para que puedan repetirlo, para que puedan repetir la palabra, que en este caso es la palabra Wednesday. Vamos a repetirlo. Lo voy a repetir una última vez para que ustedes lo escuchen. Wednesday. Wednesday. Amy, ¿tienes alguna pregunta? Ok. Entonces, empecemos por Alexis Saldarriaga. Wednesday. 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 A ver, Alexis Saldarriaga, ¿me escuchas? A ver, María Saldarriaga, ¿será que puedes ir a ver si tu hermano está conectado al Zoom? Sí, no, para que se sienten juntos, ¿ok? No estoy con él. A ver, Alexis Saldarriaga, ¿puedes repetir Wednesday? Wednesday. 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 Gracias. ¿Qué es la palabra? 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 Wednesday. Muchas gracias, Alexis. Continuamos con Alondra Kaisa. Wednesday. Muchas gracias, Alondra. A ver, continuemos con Caleb González, por favor. Muchas gracias. Entonces, continuemos con Amy Tagle, por favor. Muchas gracias, Amy. A ver, continuemos con Joshua Mesía. Muchas gracias, Joshua. Continuemos con Julieta Chango Luisa, Wednesday. Wednesday. Muy bien, muchas gracias. María Saldarriaga, ¿puedes repetir Wednesday? Wednesday. Muchas gracias. Continuemos con Mari Paez. Ya va, digo, con Adrián. Wednesday. Muchas gracias, Adrián. Continuemos con Matías Tandazo. Wednesday. A ver, lo voy a decir y tú lo repites después de mí, ¿ok, Matías? Wednesday. Wednesday. Muy bien, Matías, muchas gracias. Y ahora, Sabriel, ¿tú apanta, por favor? Wednesday. A ver, ¿puedes repetirlo después de mí, porfa? Wednesday. Wednesday. Ok, vamos a decirlo una vez más. Wednesday. Wednesday. Muchas gracias, Sabriel. Entonces, vamos a continuar. A ver, ¿alguien aquí se acuerda cuál es el día después de Wednesday? El día que viene después de Wednesday. Thursday. 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 Muy bien. Muchas gracias, Kalef y a Amy. Thursday. Muchas gracias, Kalef. Es el día Thursday. Denme un segundo. Ok, es el día Thursday. ¿Qué día es en español el día Thursday? ¿Alguien se acuerda? Jueves. Jueves. Jueves, jueves, jueves. Ya, muchas gracias. Ahora voy a hablar yo, ¿ok? El día Thursday es el día jueves. Ok. Ok. Entonces, como ya lo habíamos hecho antes con el Monday, Tuesday, Wednesday, ahora vamos a pasar todos a pronunciar el Thursday. Thursday, ¿ok? Entonces, se les va a estar llamando igualmente por nombre a cada uno para que todos puedan participar y todos puedan repetirlo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por Alexis Saldarriaga. ¿Puedes repetirlo? Thursday. A ver, escúchame primero y después lo repite, ¿ok? Thursday. 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 Muchas gracias. Ahora, continuamos con Alondra Kaisa, por favor. Thursday. 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 A ver, escúchame primero y de ahí lo repites, ¿ok? Thursday. 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 A ver, ¿puedes repetirlo? Thursday. Thursday. A ver, Alondra Kaisa, ¿puedes repetir Thursday? Thursday. Yeah, I did. Thursday. 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 A ver, a la señora que porfa le esté ayudando a Alondra Kaisa, aquí tenemos en el documento en amarillo cómo se pronuncia para que le pueda ayudar, ¿ok? Entonces, la parte de que está en amarillo en el documento es para que le ayude a pronunciar. Es Thursday, con U. Thursday. Thursday. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Kalev. Kalev, sales por favor. Thursday. 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 Muy bien. Muchas gracias, Kalev. Ahora, continuemos con Amy Tagle, por favor. Thursday. Amy Tagle, ¿puedes repetir por favor? Thursday. Thursday. Muy bien, muchas gracias, Amy. Continuemos entonces con Joshua Mesía. Dote. Ven, Ana Paula. Ven. Dote. 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 Encontremos que se les está pidiendo, por favor, que mantengan en todo momento encendida la cámara, por favor. Por favor. Por favor, Ana Paula Pinto, por favor, encender tu cámara. Ya. Buenas tardes, Dichardia. Buenas tardes, Dichardia. Entonces, se les está llamando a cada uno por nombre para que puedan como ir practicando la pronunciación. ¿Ok? Ok. Sí. Ok. Ok. Entonces, estamos todos con el micrófono apagado y se les va a llamar por nombre para que puedan encender el micrófono y proceder a hablar. Entonces, tomando esto en cuenta, le voy a silenciar el micrófono. ¿Ok? Cuando se le llame, por favor, puede encender el micrófono. Ok. Continuemos. ¿Por quién iba? A ver, Joshua, Mesía, ¿puedes repetir Thursday? Thursday. Muchas gracias. Continuemos con Julieta Changoluisa, Thursday. 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 A ver, Thursday. 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 Muy bien, Julieta, muchísimas gracias, lo dijiste muy chévere. Continuemos con María Saldarriaga, Thursday. Thursday. A ver, si quieres, si se te complica, lo puedo decir yo primero y de ahí le recortes tú, ¿ok? Thursday. Thursday. Ok, la cosa no es que no se dice truce, es Thursday. 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 Silenciaste el micrófono muy rápido y no se te escuchó la palabra completa. Thursday. A ver, ¿puedes repetirlo una vez más? Thursday. 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 Ok, muchas gracias, María. Ahora, continuemos con... Adrián, por favor, ¿puedes repetir Thursday? Tuesday. A ver, escúchenme primero y de ahí le pueden repetir. Thursday. Thursday. First day. Thursday. Por favor. Thursday. Thursday. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Continuemos entonces con Matías Tandazo, por favor. Thursday. Muchas gracias, Matías, y continuemos con Sabdiel, tu apanta, por favor. Thursday. Thursday. Una vez más. Thursday. Muy bien, lo dijiste súper chévere. Ahora, Ana Paula Pinto, ¿puedes repetir Thursday? Thursday. Thursday. Recuerden que están con el micrófono apagado y deben de primero encender el micrófono para poder hablar, ¿ok? es que estoy en el celular y no ahorita, 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 a ver, repite, mija, ahorita, ya, repite la palabra, la profe, la ticha te está escuchando, repite. Thursday. Um, tú. Thursday. A ver, ¿quieres si te lo puedo repetir una vez más para que tú después de mí lo digas, ¿ok? Thursday. Repite. Thursday. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con el siguiente día de la semana. Recordemos que este contenido lo estamos viendo desde el día viernes, ¿ok? Entonces, ¿alguien aquí sabe qué día viene? Friday. 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 Viernes. Muy bien, muchas gracias, Kale. Friday. 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 Entonces, ya sabemos que viene el día Friday. Déjenme, se los voy a escribir. Friday. Es el día, ¿cómo se dice Friday en español? Viernes. 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 El Friday. Viernes. Viernes. Recuerden que si ya no estamos hablando debemos de silenciar nuestros micrófonos para que nuestro rido no vaya a entrar en la clase y no se pueda escuchar lo que se les está diciendo, ¿ok? Entonces, les quería comentar que ya que nos quedan unos dos minutos para que se cierre el Zoom, si se cierra el Zoom, por favor, deben de volver a ingresar al mismo link que esté en el grupo de la clase para que puedan continuar con los otros 20 minutos que nos van a sobrar de clase, para que podamos ver esos 20 minutos que nos van a faltar, ¿ok? Si se cierra el Zoom, vuelven a ingresar al mismo link para continuar con la clase. Ok, entonces, como les venía diciendo, el día Friday es el día viernes. De igual forma como anteriormente, les voy a poner la pronunciación en amarillo para que lo puedan repetir, para que sus padres los puedan leer y les puedan ayudar en casa, ¿ok? Muy bien. Entonces, el día viernes es el día Friday. Friday. Se los voy a repetir otra vez para que puedan escucharlo bien y de ahí se les va a llamar para que puedan repetir. Friday. Friday. ¿Disculpa? ¿Quién habló? Ok, entonces, se los voy a volver a repetir. Es Friday. Friday significa viernes. Estamos hablando de los días de la semana. The days of the week. Friday. Ok, ahora sí, nos queda menos de un minuto en el Zoom, así que ya sabemos que si el Zoom se cierra, volvemos a ingresar para que todos puedan continuar con la clase. Entonces, le voy a llamar a la primera persona, que es Alexis Saldarriaga, por favor. ¿Puedes repetir Friday? Friday. Muchas gracias. Lo dijiste muy bien. Continuemos con la otra. Kaisa, por favor. Kaisa, por favor. Friday. Muy bien. Muchas gracias. Ahora sí, en cualquier segundo se nos va a cerrar el Zoom. Se cierra el Zoom. Volvemos a ingresar al mismo link para continuar. Ahora sí, en cualquier segundo se nos va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom, así que ya no se va a cerrar el Zoom.